Ese es un lavado de dinero, porque ya van a ver que el gobierno va a ver que yo estoy sacando el dinero de la despensa, aunque en mi despensa no hayan trabajado. Es como que usted tenga una cantina y no llega nadie a chupar, pero el dinero lo sigue generando y generando. Yo también estaba ignorando cómo es un lavado de dinero. Yo sí más o menos le entendía eso. Yo así escuchaba, no es de que me crean. Es así, no, no, es que uno lo escucha. Mejor no me crean. Dando ejemplos y no saben nada. No, no, o sea, es que a veces en las películas. ¿Sabe la vida de ese narco? ¿A dónde va a parar? Eso sí. Sí, siempre termina bien. No, es que nada de eso termina bien, pero o sea, como el Teo quería un ejemplo, pues, o sea, nosotros más o menos le estamos dando algo. Y más o menos uno a veces viendo películas de eso y eso. Teo, dicen que hay que sacar un billete de... Sí, ahí ya se... Lavarlo. ¡Ah! ¡Aaah! Vaya a lavar su dinero. Esto no es pistón, esto es hoja. Mira, mira adentro, mira más. Voy a lavar tu dinero, Teo. Va a lavar tu dinero. Y sin paja, que a mí sí me lavaron el pistón. ¡Aaah! Esto no es pistón. Para la cara, si yo el sobre que me dieron así está... No, eso es hoja. ¡Mi huevo! Y ninguno se lo envió aquí, no se lo envió aquí. ¡Nadie! ¿No se lo envió el pago, pues? No, yo, mi huevo, yo hablando lavado de pistón, oye, hoja, también tu sobre. No, mi huevo. No, si no, si me entregaron, pues, a mí me entregaron los sobre, los para todos. Va, yo no toqué nada, porque ese ya venía hasta pegado, venía. Se ya vienen porque ese está pegado. Mira, si yo les espero, si no, esas hojas traen. Si no, de repente, alguna hechicería hicieron. Y se mira, si uno lo da, ve. ¿Qué hoja va a ser eso? Hoja, pero de a 200, de a 100. No, hombre, igual esto no... Igual mi dinero trae. ¿El de Teo? Hoja. Hoja, eso. No, yo no tocaba ya. A ver, pues, hoja. Pues, sí, porque como usted solo se lo recibió y no hubo diferencia, usted lo repartió. Ella solo recibe y entrega. Mira, ese es el sobre de la Shuny que todavía le tengo que entregar. Mira, ¿estás allá? Va a llamar, tal vez no se dio cuenta o tal vez algo quería hacer él. Yo le voy a llamar a él. ¿Qué es malo? Es una broma. Es una pequeña broma. Es una broma. Y ahí va a llamar. Su cara que puso el isa. Su cara que... ¿Usted ahí sí vio la cara que puso el isa? Rúbido. Limpio la mano. Ahí sí va. Está feliz que está. Ya no es ojo. Me asusté también porque voy a llamar a Lesslie. Ah, no. Hoy sí has visto. Hoy sí has visto. No, es que ella... Hay que lavarlo primero. Ella dijo que quería hacer una broma. Hay que invertirlo con la pacheco. Y pues yo, pues, le fui a... Le seguí el rollo, pues. Yo ya sabía. Yo ya sabía. Le dije yo, yo a hacer un ejemplo de que lavar... Cuando voy viendo una oiga. No, pues. Pero es todo bien. Es una broma. Una pequeña broma que te hice ahí. Vaya. No se preocupen. Yo me asusté porque... A Lesslie dijo para la cara. Yo ya mero le decía, pero estaré mejor que usted lo dijera. Ya me había yo. Asustado, pues. Yo explicando aquí el lavado de dinero. Ahora lo que va a hacer Teo es lavado de ropa. Lavado de ropa. Soca la la pila, ve. Se saca, lava su calzóncito, la yami. Ese es un lavado de ropa. Un lavado de ropa. Tira por la culata. Ya, pues. Y me salió. Me salió lista. Fue ahí, disculpe. Porque dice, María Estela, que los... Así los circos dicen antes. Vas a ver si era... El acerco. De uno que nos decían que al circo no hay que ir porque... Si ahí vas piso se lo convierten en hoja, dice. Ay, sí, así decían antes, pero yo qué mentira. No, nada. Pues no se crean ustedes. Así decían la gente. No se crean. ¿Usted cree que los circos son sanos, pe? No. Por eso, por eso mi papá a mí, a él no le gustaba que yo fuera... Tan solo una vez cuando yo vivía, digamos... Porque iba a hacer pleito. Con mi nombre. Yo vivía con mi mamá y mi papá. Desnudo. Ah, sí. ¿Cómo si no los puede ver a uno desnudo? ¿Por qué? Lo pueden dejar a uno desnudo ahí adentro. Santismo. Pero sabes. Yo por eso a los circos, sinceramente, no me llama la atención. Yo he visto a gente que viene, que viene al circo y... ¡Ay, el circo! Sí. Lo que pasa es que como ellos, el chiste de ellos es hacerlo lata uno, pues. Y por ejemplo, uno está sentado ahí y te iban a jalar. Toda la gente, ¡Ja, ja, ja! Y como ese es el chiste de ellos, y lo malo es que uno queda en chiv, ya, pues. Sinceramente, esas cosas, el circo, casi. A mí casi no me gustó tal. Yo antes, yo cuando era más, más virito se me decía, Yo así, yo así, cuando miraba que pasaba el camión y que ya venían los... ¡Ay, Dios! Aquí también estuvo la Esme. Ah, sí, vino. Esme, la Chapi. Vino, pues. Por ahí que ya nos lanzamos. Por ahí que ya nos lanzamos. Imagina, ya, sí. Sí, hombre, qué trabada. Hasta yo fui de chute, vos sabés. No pasa nada. No tenga pena, Daisy. Todo el modo, ya me llame. Ya estuvo. Ya, ahorita sí ya está contenta, Elisa. Sí. Ya me había... Estuvo bien buena la broma. No, estuvo buena. Incluso cuando dijo, voy a llamar a Elisa. ¿Y ustedes no sabían? No. ¿Ni en cuenta? No, no. Ya sabía a mí esa. Solo yo sabía. ¿Y cómo te iba a decir si... Yo pensé que... Yo le iba a llamar a Eli, de verdad. Dije yo, yo le voy a llamar a Eli, Pablo. No, yo donde vi que dijo, voy a llamar a Eli. Acuérdate. Y me le quedo viendo yo a la leche. ¿A qué hora te lo voy a dar, decía yo? Me hizo sufrir un par. Sí, vos. Salió por el lavado, pero se dio cuenta. Sí, nosotros... Y mira, y qué casualidad que lavando... Hablando de... Lavado. Lavado, ya me habían hecho mi pago a mí. Lavaron el sobre. No habían hablado de eso, sí. Lo meten en su pantalón y al rato. Y ni en cuenta. ¡Cállate! Gracias, te voy a preguntar, no. Sí, lavado. Bien, Teo, güey. Teo, güey. Dele sus 100 pesos de consuelo. De profina, güey. De profina por haberle preguntado. Venga, 5,000, 3,10, 5,1. Gracias, yo lo que puedo decir. Gracias. Lo veo, güey. De todas formas, como repito, yo... Ah, sí, así salió la plática. De todas formas, es dinero limpio. Ellos mencionaron, ustedes lavado dinero, no sabían... Sí, porque yo he visto así, vá, como... series de narcos, pues, de lavado de dinero. Eso es un delito. Es delito. Han cachado a varios narcos que... Uno pregunta, dicen en la noticia, ¿por qué está condenado? Por lavado de dinero. Yo no sabía. Dice yo. ¿Cuánto fue que salió en el TikTok que le hallaron de millones? Ni que de... Ahí sí, de millones, salen, ahí que de... ¿Cuánto fue cuando salió en TikTok de que cacharon, no sé si 90? 80. 80, la chendona. Sí, era 80. A un señor y a una señora, no. Quisiera. Iba arriba de un camión. El camión iba aquí empaquetado. Quisiera, un 80 millones. Y ahí, gracias a... A ver, ¿quién fue el chila que lo dijo? Lo detentaron. ¿Qué harían con 80 millones? Ahí se hizo viral en el TikTok. A la bestia, no. ¿Qué harían con 80 millones? A la vez es... Ficho a Nico. Sí, Ficho a Nico. Estaba por luchar con Nico, él tiene sus 90 de una bolsa ya. Estaba pariendo por él y él ya está... Ya está hecho esta generación, la otra generación. Está bien, va, gracias ahí pues. Gracias a Dios todos tenemos la oportunidad de trabajo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, ahí, gracias a los inscriptores, va por siempre a ver los videos también. Ahí, pues, que hay unos comentarios, no me pierdo ningún video. Así, hay unos que sí, así. Gracias, va, por siempre estar ahí al pendiente de los videos, ahí sacamos risa, a veces se enojo. No es cierto. Pero ahí estamos, va, con la ayuda de Dios pues todo se puede. Y gracias también a todos. Sí. No, pues, es cierto ahí, gracias a todos los inscriptores y a Ledy, verdad, por darnos la oportunidad de trabajo. Pues que hasta hoy día todavía estamos acá, por la gracia de Dios. Sí, acá estamos. Y también ahí, es cierto, agradeciendo a todos los inscriptores que han llegado y que están por llegar, verdad, a ver nuestros videos. Pues que se les quiere, se les aprecia, dijo, aquí nos están echándole ganas todos los días. ¿Qué dice Teo? Este, ¿qué le iba a decir yo? Hola, Kevin. Hola, mi Kevin. ¿Qué va a decir eso? ¿Qué va a decir eso? Es que... ¿Con qué bien pues? ¿Yo qué? Uno se explica muy peor, se va a ver, como quien dice no le quieren dar pago. Ah, de veras, ¿qué le damos? ¿De cuál? ¿De qué te expliques? Ah, ¿mi pago? Ajá. Ah, de que... Buenas. Buenas. Si no vieron de que a mí no me dieron acá, es porque a mí ya me lo dieron. Ah, ya. Cuando dieron, yo ya recibí mi... Ah, o sea, él ya recibió ya su dinero, pues. Ya, ya lo recibí porque tenía que comprar cosas ahí para... Y lo pidió antes. Ajá, él lo pedí antes y... Sí, porque está bueno, ¿qué le explica? ¿No? ¿Sí, no lo agarré? Sí, lo agarré. ¿Qué le dieron? ¿Tanto, no? ¿De qué es eso? No. No, él le explico ahí. Ya, ya explico que ya lo... Ya, ya se lo dieron. Ya se lo dieron. Sí, yo ya, hasta ya se han gastado todo bien. ¿Ya qué? Trabajemos. Sí. Es lo bueno que trabaja uno para hacer sus cosas. Ajá. ¿De verdad? Es cierto. Uno está trabajando ya en 15 de un mes, llega otro mes. Y nada. No tiene uno a veces... Hay cacha, vayan a cela, por ejemplo. Queda una cosa fiera, vayan a cela, fue algunas frutas, ¿vale? O por ejemplo, si quiere una cosa fiera, mire señor, me da eso, yo te... ¿Va vergüenza? No, le da vergüenza, sino que a veces no le dan. ¿No le dan? Y da pena, vayan a cela. Da pena. Y llegarle otra vez. Más gasta, ya nos da bueno. No, pues entonces nosotros hasta aquí vamos a dejar este video y nosotros nos despedimos. Ay, perdón por esa bromita, yo ya sabía, pero no le dije. Adiós. 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 Adiós.